Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor y no va a cambiar Se fueron todas esas flores que me prometiste, todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron menos que nunca te quise dar Pero yo aprendí a mirar lo que al mirarme no diste Y ahora tienes flores de la raza que no me diste Tanto que me doy, tanto que se cura y tanto que te perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Tú todas las de ganar, yo todas las de perder, quién lo iba a pensar Cuando para de llover, se hace fuerte una mujer, no vuelvo a llorar Se fueron todas las canciones que me prometiste, todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron besos que nunca te quise dar Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no diste Ahora quiero florecer las rosas que no me diste Tanto que me doy, tanto que se cura y tanto que te perdiste Yo me volví a querer, yo me volví a querer cuando te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no diste Y ahora quiero florecer las rosas que no me diste Tanto que me doy, tanto que se cura y tanto que te perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Cuando vas a entender que me perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Méi 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 MÉi